En el año 2017, celebramos los 500 años de la Reforma Protestante, tal vez el mayor avivamiento del Espíritu de Dios desde los días de los apóstoles. Los martillazos de Martín Lutero en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, el 31 de octubre de 1517, resonaron alrededor de todo el mundo. Pero algunos lugares tardaron más en escuchar este sonido que otros. América Latina es uno de esos lugares. Nunca ha habido una reforma en América Latina. Claro, hemos oído hablar de la Reforma, hemos leído sobre la Reforma, pero nunca hemos sido reformados. Solo hasta hace poco, la teología reformada comenzó a florecer en América Latina. Y para sorpresa de muchos, la teología reformada no es tanto rechazada como es desconocida. Por eso, en agosto del 2017, The Master's Seminary lanzó de manera oficial la maestría en ministerio bíblico. Este es un programa acreditado de tres años diseñado para equipar a los hispanohablantes para el trabajo del ministerio. Consiste de 39 créditos que están disponibles completamente en línea y que también se pueden cursar en nuestro campus. Todas las clases son enseñadas en español por profesores altamente calificados, no solo en términos académicos, sino también bíblicos. En América Latina, la Reforma Protestante no ha terminado. Todo lo contrario, apenas acaba de comenzar. No hay mejor lugar para entrenarse entonces que en The Master's Seminary. Un seminario que existe para avanzar el reino de nuestro Señor Jesucristo hasta los confines de la tierra, sometiéndose a la autoridad, la inerrancia y la suficiencia de las Escrituras, tal como lo hizo Martín Lutero. Si desea inscribirse en este programa, lo invito a que visite nuestro sitio web en tms.edu.es. Gracias. 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 Gracias.